Bueno, Alejandro, ha pasado la audiencia pública que habían convocado oportunamente, ¿con qué impresiones, con qué repercusiones se han ido de la actitud? Sí, buenos días chicos, gracias por presentar solamente a la convocatoria que hacemos siempre desde la cooperativa. Y sí, gracias a Dios se pudo hacer la audiencia pública, en la cual se pudieron dar detalles de distintos temas, en los cuales dentro de ellos estaba el tema tarifario, fundamental para nosotros para poder seguir funcionando como cooperativa. Las expectativas y lo que se ha dicho ahí, para nosotros fue en buenos términos, fue algo que colmó lo que nosotros habíamos previsto, y bueno, la gente que acudió al llamado a la audiencia pública, que de hecho no fue la que uno esperaba, porque uno pretende que la gente vaya a más gente, para que se pueda sacar todas las dudas, que es el ámbito donde se puede, lo puede hacer. De todas formas, fue una audiencia en la cual se hizo con muy buena predisposición, y ahí se explicaron los fundamentos del porqué del aumento tarifario. Este aumento tarifario se logró consenso, y es el que se va, si Dios quiere, esto ya ha pasado, digamos, a consideración del Consejo, y en la práctica se va a poder instrumentar a partir del mes de junio. Bien, ¿de cuánto va a ser ese aumento? Ese aumento que está estipulado en pesos, va el básico, que incluye los 15 metros cúbicos, más, digamos, el servicio, digamos, inversa, que vuelvo a recordar, es para todos los socios, para toda la población, que son los 5 litros diarios por habitante, eso rondará en los 8.950 pesos. ¿8.950 final o 8.950 más el adicional? No, el costo es 8.950 pesos final, lo que es el servicio de agua potable. De eso a la cooperativa, deduciendo todos los impuestos que hay que pagar, estamos alrededor de los 6.950, 7.000 pesos, lo que va a recibir la cooperativa de esa tarifa. Y aparte está el aporte de capital, que es lo que nos ayuda a seguir con la gran obra que estamos realizando. ¿Y el aporte de capital se modifica o sigue? No, 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 el aporte de capital, por ahora, sigue en esos términos, a pesar de todas las dificultades que tenemos, que se han parado los aumentos de los artículos que nosotros, de las cañerías, los accesorios, pero siempre hay una modificación. Pero por ahora podemos mantener ese mismo aporte de capital manteniendo, digamos, el nivel de obra en el cual estaba previsto.